Molina Campos creó con amor a cada estampa, pintó el alma de la pampa que tan adentro llevó, con su obra documentó todo el paisaje rural, costumbrista original Dios puso a un ángel en él, arquitecto del pincel, embajador nacional. De chico en las vacaciones, con los criollos se mezcló, las costumbres observó, gestos, vicios y expresiones, futuras generaciones estudiarán sus pinturas, sabrán que inspiran ternura, recuerdos sano, alegría, son una radiografía del vivir de la llanura. Molina Campos creció a la vez que lo contrata, almanaques alpargata y su obra difundió, la frontera atravesó a exponer más de una vez, y a cada hoja del mes el rico las enmarcaba, y el más pobre las colgaba con un clavo en la pared. En sus motivos pintados, al desarrollar un tema, sus cuadros son un poema testimonio del pasado, con rasgos exagerados y fiel a su vocación, de inigualable intuición y estilo tan personal, que cada obra mensual es pieza de colección. Pintó la hospitalidad del rancho de los paisanos, y paisajes campechanos llenos de autenticidad, deformó la realidad conservando la armonía, y tiñó con picardía sus caballos cabezones, y con los ojos saltones fruto de su fantasía. Junto a Elvirita, su esposa, una escuelita fundó, Walt Disney lo contrató como asesor de sus cosas, y la muerte misteriosa pintó su cuadro más feo, y porque fue el deseo de su esposa la guardiana, con fe, sacrificio y ganas hoy ya tiene su museo. Molina Campos creó con amor a cada estampa, pintó el alma de la pampa que tan adentro llevó, con su obra documentó, todo el paisaje rural, costumbrista original, Dios puso un ángel en él, arquitecto del pincel, embajador nacional. Gracias.